... Hmm ... Y ahora, y ahora, y ahora vuelvo otra vez A ver, y ya me vuelvo A ver ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Cambiamos! Gracias. 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 Uno, dos y tres. Y ahora para allá. Cuatro. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. Hacelo más poquito. Uno, dos, tres. ¿Vale? Pero es que como empecéis a hacer esto... Hacelo más poquito. Muchas gracias. 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 Gracias.